Música Tú la tienes que pagar, vida mía Eso no se le hace a nadie Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar, María Luisa Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar, vida mía Eso no se le hace a nadie Yo te amé con ver en delirio Con pasión desenfrenada Tú te reías del martirio Te reías de mi martirio Y sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar, María Luisa Eso no se le hace a nadie Música Yo te amé con gran delirio Con pasión desenfrenada Tú te reías del martirio Te reías del martirio Y sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar, María Luisa Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar, vida mía Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar, María Luisa Eso no se le hace a nadie Yo te amé con gran delirio Gracias.